Curso de Música La Fundación André González tiene el gusto de invitarte a participar en el curso de música. Estudiar música y aprender nuevas técnicas se ha convertido en un arte. El sofeo, la gramática musical y la interpretación se complementarán a la hora de expresarnos artísticamente. Por medio de la música podemos expresar sentimientos y emociones. Aunque lo ideal es empezar desde temprana edad, nunca es tarde para aprender. La Fundación André González con más de 10 años de experiencia te enseñará cómo hacerlo, en clases adecuadas, de diseño profesional, con metodología moderna y actualizada. La música es el arte de combinar los sonidos de manera agradable y con ritmo y en muchas ocasiones se necesita aprender y desaprender para poder avanzar en este conocimiento. Expresarnos musicalmente ante otros y, para nosotros mismos, se convierte en un reto con mucha disciplina. Estudiar piano, guitarra o canto ya no es simplemente un hobby o un pasatiempo. Hoy se identifica como un logro que pocos pueden hacer. Podría considerarse como el privilegio de un pequeño grupo nacido para expresarlo correctamente. Nuestro curso está diseñado para lograrlo. La educación musical desarrollará en ti habilidades que durarán para siempre. Lo aprendido con nosotros perdurará. Tenemos la experiencia para hacerlo y los medios tecnológicos para aplicarlo. El contenido de este programa está dirigido a personas que poseen o no conocimiento general sobre este curso. El programa está basado en cuatro temas fundamentales y 22 temas auxiliares que, junto con un material de lectura y estudio, harán posible la certificación de este curso. El curso lo puedes tomar individualmente o en grupo, en clases personalizadas o clases grupales. Con un horario flexible y clases a domicilio o en nuestra sede, se notará tu progreso. Son tres módulos de tres meses cada uno. Módulo básico, módulo intermedio, módulo avanzado. Mayor información. 304-325-2946 O visítanos en nuestra página. www.fundacionandresgonzalez.gymdo.com O escríbenos a fundacionandresgonzalez.com Somos Fundación Andrés González. Bienvenidos.